En mi vida he sido bueno, en mi vida he sido tan fiel Con mi ser contra el viento, yo cantaré, me amaré Dios En mi vida he sido bueno, en mi vida he sido bueno, en mi vida he sido bueno Aleluya, en mi vida he sido tan fiel Con mi ser contra el viento, yo cantaré, me amaré Dios Su amor, me has girado por el fuego, tu siempre estás en la oscuridad Te conozco como padre, y como amigo quien, yo cantaré, me amaré Dios En mi vida he sido bueno, en mi vida he sido bueno, en mi vida he sido bueno También, con mi ser contra el viento, yo cantaré, me amaré Dios Amaré Dios Amaré Dios